Hola, hola a todos. Muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 135 o 45 de esta sexta temporada on demand, en donde ustedes son los verdaderos hacedores de Historia en Podcast. Gracias por estar ahí nuevamente después de más de tres años, después de más de 135 episodios, estamos hoy cumpliendo el episodio número 135, consumiendo, ayudando, aportando a este mundo de la historia y de la divulgación histórica. Así que muchísimas gracias por estar ahí y por seguir enviándome, escribiéndome mensajitos a través de Instagram, a través de nuestra página web historienpodcast.com.ar, en donde me hacen llegar temas y pedidos de temas realmente increíbles. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar y por bancar este proyecto totalmente independiente y gratuito, sobre todo, que permite la divulgación histórica. Así que, bueno, vamos hoy a empezar con un tema que vaya si me lo han pedido, ¿no? Qué manera de pedir este tema una innumerable cantidad de veces. Y, para colmo, hace poquito tiempo, hice una publicación en nuestro Instagram, Historia en Podcast, así nos pueden encontrar, una publicación que la rompió completamente sobre la vida y la captura de Adolf Eichmann en Argentina, este líder, este jerarca, este criminal nazi, el arquitecto de la llamada solución final de la cuestión judía, que, bueno, que se refugió en nuestro país y que fue capturado por fuerzas del Mossad israelí aquí de manera secreta, porque el gobierno argentino medio que no colaboraba. Entonces, bueno, a partir de esa publicación me empezaron a llover nuevamente los pedidos sobre el exilio de nazis en Argentina. Un verdadero temón, digamos, ¿no? Porque, sumamente complejo, hay que meterse en lugares que son medio complicados, muchas lecturas, un episodio muy difícil de armar, ¿no? Esto que digo, leer mucho de por medio, mucho tiempo abocado en generar un contenido de calidad y, sobre todo, como siempre digo, ameno para el oyente, porque es todo un desafío hablar de un tema histórico sin saber a quién tengo del otro lado, digamos, ¿no? Puedo tener expertos, profesionales de la historia, estudiantes, simplemente aficionados o quienes quieran que me estén escuchando. Entonces, digo, bueno, armar un episodio es una tarea difícil, sobre todo, para intentar satisfacer a todos por igual. Y eso es especialmente complicado, sobre todo, en un tema como este, el refugio, el exilio de los nazis en Argentina, en nuestro país. Así que, vamos nomás. Y cuando me puse a armarlo, lo digo, bueno, a ver, ¿por dónde largamos? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Es tan amplio el tema que se me hacía difícil delimitar los tiempos, ¿no? Decir, bueno, desde acá hasta acá, desde dónde arrancamos. Entonces, decidí, como siempre digo, y es prácticamente ya un rezo dentro de Historia en Podcast, vamos a empezar desde el comienzo. ¿Y qué es el comienzo en este caso? Bueno, decidí empezar por la descripción general de la huida y del exilio de los criminales nazis hacia nuestro país, hacia Argentina. Y acá tengo que hacer una aclaración, porque no fue solamente Argentina quien recibió a estos criminales nazis, sino que fue una práctica bastante común en casi toda Sudamérica, diría, y también en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ¿no? Y ustedes pueden decir, ¿cómo? A ver, los nazis no pueden ser, no pueden haber sido bienvenidos en ningún lado del mundo, ¿no? Y sin embargo, sí lo fueron. Pero bueno, por nombrar algunos números, digamos, así como para ir metiéndonos en temas, podemos decir que entre 1945 y 1951, más de 9000 criminales de guerras nazis y colaboracionistas nazis llegaron a nuestro país y se dispersaron por toda Sudamérica. O sea que la puerta de entrada a Sudamérica para estos criminales nazis era nada más y nada menos que nuestro país, que Argentina. Pero bueno, no solo eso, sino que varios servicios de inteligencia, tanto norteamericanos como británicos, se aprovecharon para llevar a sus filas, para llevar a sus equipos a algunos de estos nazis con tal de luchar contra el avance comunista, ¿no? Ahí eso también es una historia que algún día deberíamos meternos, ¿no? Porque el aprovechamiento de los científicos nazis por parte de las fuerzas aliadas una vez terminada la guerra también hizo que muchos de ellos huyeran hacia esos países que habían salido victoriosos de la guerra y que fueran utilizados como una especie de freno frente al avance comunista, ¿no? Porque terminada la Segunda Guerra Mundial empieza una nueva guerra, ¿sí? Entre dos potencias que eran las vencedoras, dos aliadas, digamos, ¿no? Hasta 1945, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Así que hay muchísimo, este tema da para hablar muchísimo y no me quiero ir por las ramas porque el tema puntualmente, el episodio puntualmente, en base a lo que me han pedido, es el exilio de nazis en Argentina. Así que medio larguito el tema también, lo voy aclarando por las dudas porque va a estar bueno y entretenido este episodio. Entonces decía más de 9.000 criminales de guerra nazis y colaboracionistas que entraron a Sudamérica vía Argentina, ¿no? Eso como para tener en cuenta, más allá del aprovechamiento de las fuerzas aliadas de estos científicos nazis, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la huida de nazis y de sus colaboracionistas hacia ya sea Sudamérica o Argentina puntualmente, hablamos de la famosa ruta de las ratas, que de por cierto no fue solo una, fueron varias, podríamos decir entonces en plural, rutas de las ratas. Pero en este caso puntual vamos a analizar la que llegaba hacia nuestro país por diversas vías, ¿no? A medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo cuáles eran las vías de escape. Pero bueno, esas rutas de las ratas es un nombre que en realidad proviene del inglés y se le conoce como Rat Lines, pero que bueno, al ser traducidas al español se las conoció como ruta de las ratas. ¿Qué eran las rutas de las ratas? Bueno, eran vías, podemos decir, clandestinas, usadas por cientos o por miles, mejor dicho, de criminales de guerras nazis para escapar de Europa una vez que había finalizado la Segunda Guerra Mundial con la contundente derrota alemana, ¿no? Es cierto que tiene algo de poético y de metafórico, si se quiere, el título de ruta de las ratas. Me imagino a todos estos criminales huyendo como ratas una vez que el barco se estaba hundiendo, digamos, ¿no? Así metafóricamente, una vez que ese aparato del Tercer Reich alemán se estaba desmoronando. Pero bueno, sin embargo, y acá a decir verdad, digamos, haciendo un análisis finito de la cuestión etimológica, el término Rat Lines proviene de la jerga náutica, digamos, ¿no? Esto de que se hunde el barco, decía recién en sentido figurado simbólico. Bueno, en realidad Rat Lines proviene de la jerga náutica y hace referencia a los pedazos de cuerdas que estaban ubicados en el mástil del barco que eran usados como peldaños que permitían subir a lo más alto de la embarcación. Y ahí hay un dato curioso porque en algunos veleros antiguos de hace bastante tiempo, subir a la parte más alta del barco, es decir, subir al mástil, digamos, usando esas cuerdas que estaban clavadas ahí en el mástil del barco, se les conocía como Rat Lines. Era el último recurso que un marinero usaba para evitar ahogarse, o sea, te subías desesperado por esas cuerditas ancladas en el mástil para tratar de llegar a lo más alto del barco, que era la última parte que se hundía, digamos, ¿no? Era el último manotazo de ahogado, decimos acá los argentinos. Bueno, podemos decir que era su última vía de escape. Y en el caso que nos compete hoy, esa ruta de las ratas o Rat Lines fueron en realidad la última vía de escape que los criminales de guerra nazis y sus colaboracionistas usaron para escapar de Europa y llegar a refugiarse muy tranquilamente, vamos a decir, en Sudamérica, especialmente a Chile, a Brasil y obviamente en nuestro país también, en Argentina. ¿Y saben cuáles fueron esas rutas? Esas rutas de las ratas. Bueno, así a grandes rasgos podemos identificar tres. Podemos enumerarlas muy tranquilamente. Una de ellas fue la llamada ruta nórdica, que pasaba por Dinamarca, de allí a Suecia, y finalmente desde Suecia se embarcaban con destino a Sudamérica. Después tenemos la ruta ibérica, es decir, la que encontraba una salida por la España franquista, la España dominada y controlada totalmente por el líder totalitario Francisco Franco, que usaba puertos de huida, como por ejemplo el puerto de Galicia. Y por último, la ruta de Italia o la ruta del Vaticano, en donde, como vamos a ir viendo y puntualizando en cada caso, con el colaboracionismo de la Iglesia Católica se calcula que por la vía del Vaticano, por la ruta del Vaticano, llegaron a fugarse aproximadamente el 90% de los criminales de guerra nazis. Un numerito como para tener en cuenta. Yo diría, bueno, no sé, qué sé yo, sorprendente, tenía pensado decir, pero bueno, no sé si tan sorprendente ha sido que el Vaticano fuera una de las fuerzas colaboracionistas. Lo hemos analizado ya en el episodio de Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, volviendo a la cuestión de la ruta de las ratas y el exilio de criminales de guerra nazis después de finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, no sé si ustedes conocerán la historia del famosísimo, en el mundo de la historia y de la literatura, es muy conocido, el Expediente Odessa. Una novela, una novela en código de suspenso, diría, escrita por un novelista británico llamado Frederick Forsythe, en donde el tipo relata con un nivel bastante sofisticado la huida de estos jerarcas nazis hacia Sudamérica. Y bueno, ese Expediente Odessa, de Odessa Files, creo que es el nombre original del libro, es una ficción, digamos, pero Odessa parte de una realidad y está estrechamente vinculada a esa realidad con las rutas de las ratas. Y si bien esa ruta de las ratas no fue un plan estructurado a gran escala, como sí lo hacía pensar el Expediente Odessa, hay historiadores que insisten en que tampoco fueron así como escapes improvisados, llevados a cabo por tipos fugitivos, desesperados, que no les quedaba otra, sino que realmente existieron operaciones de pequeños grupos, de medianos grupos, que muy pocas veces actuaron de manera articulada, pero que sin lugar a duda tejían redes para asegurar ese escape de una Europa que ya no los toleraba, digamos, como si los toleraba hacía unos años atrás, o al menos una parte de ese continente. Y en ese contexto surge, por ejemplo, la Organización de Antiguos Miembros de las SS. El nombre en realidad es alemán, ustedes si quieren googleenlo, pongan así, Organización de Antiguos Miembros de las SS, si quieren conocer más información. Yo soy extremadamente malo para la alemana, así que lo voy a pronunciar traducido al español. Esa organización de los antiguos miembros de las SS, bueno, era en realidad un grupo, una red de colaboración sumamente secreta, desarrollada por grupos nazis, para ayudarse entre sí y para ayudar a miembros de las SS a huir desde Alemania hacia Sudamérica. Y de esa forma se fueron creando las diferentes rutas, las diferentes vías de escape, las diferentes rutas de las ratas, como decimos recién, hacia Sudamérica. Y fundamentalmente hacia nuestro país, que es el objetivo de análisis en este episodio. Vamos a ir por parte, vamos a ir describiendo ruta por ruta, vía por vía, para saber cómo hacían estos tipos para llegar a nuestras tierras. Así que pónganse cómodos y qué actividad estarán haciendo del otro lado. Muchos me dicen, voy del trabajo, del estudio a la facu, viajo por no sé dónde, me baño, hago las tareas del hogar, soy pintor, trabajo en la calle, donde sea. Pónganse cómodos, disfruten, porque vamos a analizar vía por vía de escape, ¿no? Estas vías de escape, estas red lines por la cual los criminales de guerra nazis escaparon hacia Sudamérica y puntualmente hacia nuestro país. Y vamos a empezar por la más importante de todas, que sin duda alguna fue, en base a los números que dije anteriormente, ¿no? Casi el 90% de criminales de guerra nazi huyeron por esa ruta. Fue la más solicitada, la más utilizada, es decir, la ruta del Vaticano, que también se conoció como la ruta de los monasterios. ¿Saben por qué? Porque los alemanes, para llegar hasta Sudamérica, usando la ruta de Italia del Vaticano, digamos, o esta ruta de los monasterios, cruzaban los Alpes, o sea, imagínense el mapa europeo, ¿no? Alemania, Austria, cruzaban hacia, cruzaban los Alpes hacia Italia, más particularmente hacia la región norte de Italia, digamos, ¿no? Hacia la zona de Sud-Tirol, muy vinculada con Austria, en donde desde allí comenzaban a transitar de monasterio en monasterio hasta llegar a Roma, que era el lugar en donde los esperaban con todos los papelitos listos para fugarse, para huir, ¿no? Encontraban refugio en el monasterio de la Orden Teutónica, en Merano, de ahí pasaban al monasterio Capuchino de Bresanona, o por el monasterio franciscano de Bolzano, digamos, ¿no? Fíjense, por eso también se le conoce con el nombre de los monasterios. Había una red colaboracionista monástica, si se quiere, que permitía a estos refugiados, a estos exiliados, a estos criminales de guerra, llegar hasta Roma, ¿no? Por eso se le conoce también con el nombre de la ruta de los monasterios. La cuestión es que de ahí seguían a Roma, o sea, de monasterio en monasterio seguían hacia Roma, en donde conseguían una nueva carta de identidad, una carta de identidad brindada por la propia iglesia católica, y con eso lograban obtener un pasaporte de nada más y nada menos, escuchen, ¿de quién? De la Cruz Roja. Algunos datos hablan de cerca de 120.000 documentos falsos emitidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja entre 1945 y 1951. 120.000 documentos falsos, una verdadera locura, ¿no? Bueno, la cuestión es que ya con esos papeles en manos era cuestión de subirse a los barcos. Ahora, ¿cómo era posible que todo eso sucediera? Bueno, había una pieza clave y se encontraba nada más y nada menos que en el Vaticano. Era el obispo Alois Udal, también conocido como Luigi Udal, un obispo austríaco, ¿sí? Muy vinculado a Austria al régimen del Tercer Reich, esto ya lo sabemos. Este tipo residía en Roma y fue el gran facilitador de toda la ruta del Vaticano. El tipo ayudó a escapar a pesos pesados del régimen nazi, ¿no? Tipo como Adolf Eichmann, el que les decía recién el gran artífice de la tristemente famosa solución final, que, bueno, que llegó a vivir a nuestro país y vivió acá por muchos años, ya llegaremos a ese punto. Ayudó también a Joseph Mengele, el denominado ángel de la muerte, ¿no? Que hizo estragos en los campos de concentración, que también entró a Sudamérica vía Argentina, Mengele, ¿no? Terminó sus días en Brasil. Ayudó, entre muchos otros, al comandante de Treblinka, a Gustav Wagner, quien también falleció en Brasil. O sea, fíjense que el tipo se relacionaba con pesos pesados. Estamos hablando del obispo Judal, también conocido como Luigi Judal, un obispo austríaco que era la pieza clave en el Vaticano para permitir, para colaborar con la huida de nazis hacia Sudamérica. De hecho, en sus propias memorias, Judal se ocupó de confirmar todos los supuestos que existían en torno a su figura y a su colaboración con la huida de nazis hacia Sudamérica. Voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento de leer a continuación, una de sus declaraciones escritas, a ver, esto quiero que se entienda, por él mismo, o sea, él mismo redactó sus memorias y escribió lo siguiente. La guerra de los aliados contra Alemania no fue una cruzada, sino una rivalidad entre complejos económicos en la cual habían luchado para conseguir la victoria. Este negocio usó lemas como la democracia, la raza, la libertad religiosa, la cristiandad, como anzuelo para las masas. Por todas estas razones, dice Judal en sus memorias, después de 1945 me sentí obligado a dedicar todo mi trabajo de caridad, fíjense la palabra que usó, caridad, principalmente a antiguos nacionalsocialistas y fascistas, especialmente a los así llamados criminales de guerra, entre 700 comillas, los puso el tipo. Fíjense el nivel de descaro, para decir semejante cosa. Bueno, otro de los puntos claves en esa ruta del Vaticano fue el propio Papa Pío XII. Algunos historiadores todavía hoy dudan sobre la participación y sobre el verdadero conocimiento del Papa Pío XII en torno a lo que estaba pasando con el holocausto, sobre todo. Pero hay cierto consenso en que el tipo sabía de la fuga de nazis que el propio Vaticano estaba articulando. Es por eso que se dice que la ruta del Vaticano fue una de las más importantes vías de escape de criminales de guerra nazis hacia Sudamérica y en particular hacia Argentina, porque grandes jerarcas del Tercer Reich alemán escaparon por esa vía y llegaron a ese punto que es nuestro país. Pero ya sabemos que no fue la única ruta, la única red line, ¿no? Fue quizás la más importante, digamos, ¿no? Pero no la única. Quien la seguía en importancia era la ruta ibérica, la ruta que unía a Alemania, España y Sudamérica, digamos, ¿no? Articulaba a través de España. Y ahí el gran articulador de la vía de escape era nada más y nada menos que el propio Francisco Franco, un tipo que, si bien se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, tenía una cercanía, diríamos, casi íntima con Adolf Hitler y con el régimen nazi. Ahora, ¿cómo llegó Francisco Franco a ser el vértice de esa escapatoria nazi hacia Sudamérica? Bueno, acá la historia en realidad es un poco confusa, porque van a aparecer figuras como Otto Scorsese, un tipo cuya historia es muy conocida por ser el encargado de rescatar al dictador italiano Benito Mussolini en 1943, de un apresamiento que había tenido. Bueno, Otto Scorsese fue el encargado de rescatarlo. El tipo era líder de la unidad de asalto de las SS, un tipo que, podemos decir, la tenía Clara. Y hablando de Clara, debemos rescatar justamente la figura de Clara Stauffer, una nadadora de alta competición, de nacionalidad española, pero con ascendencia alemana, íntima amiga de Pilar Primo de Rivera, gracias a la cual logró tener acceso casi, digamos, de manera directa al dictador Francisco Franco y de esa forma obtener y facilitar la protección para que los nazis buscaran escape vía España hacia Sudamérica. Puertos como el de Galicia, por ejemplo, eran utilizados como vía de escape hacia tierras sudamericanas. Y por último, quizás la menos importante de todas es la ruta que unía a los países escandinavos con Alemania y con Sudamérica. La famosa ruta nórdica. Ruta nórdica que saltó a la fama y que quedó muy ligada a la leyenda de la supuesta fuga de nada más y nada menos que de Adolf Hitler hacia nuestro país. Acá se empieza a poner interesante la cosa porque resulta que aparentemente unos días antes de su supuesto suicidio ocurrido el 30 de abril de 1945 en su búnker de Berlín, una piloto, una piloto de guerra llamada Hannah Reicht, habría trasladado a Hitler, al líder alemán, hacia tierras nórdicas para que desde ahí finalmente pudiera escapar en un submarino hasta la Patagonia argentina. Pero ya vamos a volver sobre este punto un poquito más adelante. La cuestión que esa fama de que la península escandinava fue el punto de huida de Hitler termina colocando a la ruta escandinava como una ruta de cierto secretismo, digamos, ¿no? O sea, le mete ahí un halo de misterio, de duda, de secreto a toda esta cuestión de la huida de criminales de guerra nazis hacia nuestro país. De esa forma quedaban conformadas, valga la redundancia, las tres vías de escape de criminales de guerra nazis y de sus colaboracionistas hacia Sudamérica. Ahora uno puede preguntarse. Digo, yo no sé, a lo mejor no se lo pregunte, pero a mí me gusta esto de ir planteando posibles preguntas. Porque surge esto, ¿cómo es posible que terminada la guerra los alemanes totalmente derrotados, digamos, ¿no? Presas a las que había que ir a buscar justamente porque eran, pongámoslo si se quiere en un término, no sé si corresponde mucho, pero una especie de trofeo de guerra. Es decir, mira, capturamos a estos tipos que son los responsables de la mayor atrocidad de la historia del mundo. Bueno, sin embargo, no solamente que no lo fueron a capturar, sino que hicieron una vista gorda. O sea, nadie se dio cuenta aparentemente que los nazis estaban escapando de tal manera por tres vías diferentes del continente europeo. Suena como medio raro, digamos, ¿no? Y acá entra uno de los puntos de análisis que muchos autores sobre el tema han tratado, que en realidad, medio como buscan ser honestos, digamos, muchas veces, estas fuerzas vencedoras, digamos, los aliados, por ejemplo, hicieron la vista gorda con esas fugas. Fugas entre comillas, deberíamos decir. Porque hay varios autores que dicen que las rutas de las ratas no hubieran podido funcionar de la forma en que funcionaron, con el éxito que tuvieron, sin el apoyo de varios de los países que ganaron la guerra. Más allá de los apoyos locales, tanto en Italia, en España, como Dinamarca, Suecia, no sé. Ahí la fuerza de inteligencia de los Estados Unidos, del Reino Unido, van a tener un papel muy importante, dicen los historiadores expertos en el tema. ¿Por qué? Fueron esas fuerzas de inteligencia las que ayudaron a escapar a muchos de sus informantes nazis, pero por sobre todo, a un gran número de científicos alemanes que fueron utilizados después de 1945, tanto en Estados Unidos como así también en el Reino Unido. Entonces, en esa fuga, así, bueno, vamos permitiendo que algunos puedan escabullirse, puedan irse, que vengan a nuestras filas para luchar en contra del comunismo, algunos autores dicen en esa fuga masiva se fueron metiendo todos estos criminales de guerra como Mengele, como Eichmann, digamos, ¿no? Como el comandante de Treblinka, de apellido Wagner. Entonces, bueno, muchas responsabilidades por medio de los propios países vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Y nos vamos metiendo poco a poco en el escenario argentino, porque dentro de esos científicos que huyeron de Europa, hay dos que llegaron a nuestro país, que llegaron a Argentina, y uno de ellos, muy astuto, digamos, algunos dirán que era un genio loco, llegó a engañar al mismísimo Perón. Porque sí, hay que decirlo, cuando los nazis llegaron a Argentina apoyados por Juan Domingo Perón, apoyados por el peronismo, que en esos momentos estaba gobernando el país entre 1946 de manera oficial y 1955, aunque Perón se encontraba ya en el gobierno desde 1943 y con un debate interno muy fuerte acerca del posicionamiento que debía asumir Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. Eso lo pueden repasar en la temporada 3, episodio 50 y pico, creo que era, no recuerdo bien ahora, ahí hablamos de toda esa relación de la política internacional argentina ya por la década del 40. Bueno, les decía, dos científicos de gran target, vamos a decirlo, llegaron a nuestro país y uno llegó a engañar al propio Perón. Ahora, ¿cómo fue esta historia de científicos engañando a Perón? Bueno, resulta que a nuestro país llegaron Hurd Tank, un prestigioso ingeniero aeronáutico de la Luftwaffe, y Ronald Richter, un físico austríaco, los dos nazis, ¿no? El primero, este Hurd Tank, fue quien estuvo al mando del proyecto del famoso avión Pulki II, un avión que nunca llegó a fabricarse en serie en nuestro país, pero que, bueno, era un proyecto así de la industria nacionalista como muy importante. Bueno, tuvo un nazi entre sus más firmes colaboradores y dirigentes. Y el segundo, este Ronald Richter, un tipo que convenció a Perón, que, bueno, usando su carisma, su poder de convicción, de que el tipo podía llegar a generar energía a través de la fusión nuclear, algo que todavía no se había logrado en el mundo, ¿no? Y el tipo le dice, pero nosotros podemos generar energía a través de la fusión nuclear. Y con eso Argentina, según Richter, iba a ser una de las mayores potencias mundiales. Fíjense con un nazi entre las filas. Y tendría en nuestro país energía suficiente para las necesidades energéticas del famoso segundo plan quinquenal que Perón proponía. Esto ya lo hemos desarrollado en la temporada 3, así que lo pueden escuchar ahí. Era el plan económico que Perón estaba enarbolando para el país. La cuestión es que Perón cayó rendido a los pies de este físico austríaco, lo llena de recursos para que pudiera concretar su idea. El tipo decía que iba a llenar de soles a Argentina. Íbamos a tener tanta energía que íbamos a derrochar energía. Así fue que llegó Richter a la isla Huemul, en Río Negro. Ahí monta su laboratorio, se maneja a su gusto, con un presupuesto de 15 millones de dólares de la época, algo así como 300 millones de dólares actuales, ¿no? Había nacido de esa forma y con un nazi en la cabeza, el famoso proyecto Huemul. Proyecto Huemul que hasta el New York Times tomó nota de lo que estaba pasando en Argentina con Perón y Richter, ¿no? Pero, porque a ver, dijeron esto es una locura. Realmente, ¿cómo se nos puede haber escapado Richter a nosotros? Van a decir los Yankees. El tipo va a generar energía a través de la fusión nuclear, algo que no se había desarrollado nunca en el mundo y encaminaba a que Argentina se postulara como una de las grandes potencias del mundo. Encima, Estados Unidos también enojado con la política de Perón, digamos, ¿no? Entonces empieza a haber ahí todo una interna bastante importante. La cuestión es que Richter, a medida que pasaban las semanas, empezaba a mostrar algunas dudas, ¿no? Empezaron a aparecer algunos esbozos de dudas acerca de su figura, porque, bueno, no se estaba logrando ese proyecto, no se estaba logrando los resultados que ese proyecto prometía lograr, digamos, ¿no? Entonces, con ese objetivo de controlar lo que estaba haciendo Richter, se formó una comisión fiscalizadora del proyecto Huemul, que a partir de 1952 empezó a investigar la obra de Richter en Argentina. ¿Y saben qué pasó? El tipo no había montado ninguna herramienta, ningún dispositivo en la isla Huemul que pudiera generar una reacción termonuclear controlada, algo que incluso no se ha logrado hasta el día de hoy, ¿no? El tipo no había escrito nunca nada, nunca había publicado un trabajo científico, solamente había tenido dos trabajos oficiales en toda su vida, vinculado al régimen nazi. Y una vez terminada la guerra, solamente él tenía entre sus planes huir a Estados Unidos, pertenecer a la elite de científicos de ese país, junto con muchos otros científicos nazis que habían ya logrado huir hacia Estados Unidos. Pero allá nunca lo aceptaron, porque conocían su currículum, conocían su escasa experiencia y que era un charlatán de feria. El tipo no tenía experiencia en nada de lo que decía tener. En cambio, acá, los controles, como casi siempre sucede, no fueron tan rigurosos y llegó a engañar al mismísimo presidente de la nación. Pero bueno, más allá de esta anécdota, digamos, de Richter, lo importante es que Argentina ya había sido elegida como un punto de refugio para los nazis después de 1945. En palabras de Simon Wiesenthal, un cazador de nazis que ya vamos a retomar un poquito más adelante, Argentina se había convertido en el cabo de última esperanza para los criminales prófugos. Acá encontraban reparos, encontraban beneficios, beneficios oficiales aparte, que partían desde el propio gobierno nacional, como el caso de Richter, y que le permitían esconderse en el anonimato, en lo que es la vasta geografía de nuestro país. En el año 2012, el gobierno alemán va a desclasificar una serie de documentos que probaron que alrededor de 9.000 nazis y colaboracionistas escaparon, por las vías que ya analizamos, hacia Sudamérica, después de la guerra, digamos, y que alrededor de 5.000 de esos 9.000 eligieron nuestro país para quedarse. 5.000 nazis refugiados en nuestro país. Un número que asusta, una verdadera locura, diría. Ahora, ¿por qué elegían Argentina? Y acá hay algo, debería ser un pequeño paréntesis, ¿no? Muchos van a decir, no, Estados Unidos culpó Argentina de que era un refugio de nazis, porque en realidad Estados Unidos estaba muy enojado con Perón, entonces para desprestigiar al peronismo existió esta teoría de que los nazis se refugiaban en Argentina. No, a ver, estudio del año 2012, documentos desclasificados por el propio gobierno alemán, digamos, sentencia, no encontraba la palabra, sentencia que alrededor de 5.000 personas, 5.000 nazis eligieron a Argentina como lugar de asentamiento fijo. Acá no hay verso, digamos, ¿no? Acá hay datos de por medio. Así que, bueno, volviendo, ¿por qué elegían Argentina? Acá la historia debería ser larga, muy larga, pasando por lo económico, por lo militar y también por lo social. ¿Por qué? Porque en lo económico, desde el ascenso de Hitler al poder en Alemania, ya mediados de la década del 30, muchas empresas de capitales nazis eligieron Buenos Aires y algunos otros lugares de nuestro país para instalarse. En los 90, el presidente argentino de esos momentos, que era Carlos Saul Menem, recibió un listado en donde se dejaba ver que la Argentina había sido el destino transitorio, escuchen esto, de al menos el 15% del dinero que los jerarcas nazis fugaban al exterior después de quitárselos a sus víctimas generalmente judías. Una verdadera locura. 15% del dinero que jerarcas nazis fugaron de Alemania tenían como destino transitorio, al menos Argentina. Fuerte. Producto de esas listas, de esas listas que le llegaron a Menem, listas que fueron entregadas, dicho sea de paso, por el centro Simon Bicenthal, que les nombraba anteriormente. Simon Bicenthal fue un cazador de nazis y después, en su memoria, digamos, se va a crear este centro que luchaba contra el negacionismo del holocausto, que perseguía y buscaba encontrar nazis en las sombras, digamos, muy fuerte en nuestro país. Bueno, ese centro le entrega estos documentos a Menem y a partir de esos documentos se conoció la figura de un argentino que llegó a ser ministro de Hitler, tipo llamado Walter Daré. Hice un video hace ya un tiempo bastante largo, lo voy a dejar colgado en la página también, el ministro argentino de Hitler se llama. Este Walter Daré también muy vinculado a la fuga de dinero y de oro alemán hacia nuestro país. Fíjense en las relaciones que estábamos teniendo con la Alemania nazi. Ahora, eso en cuanto a lo económico. Ahora, en segundo lugar, los gobiernos nacionalistas que desde 1930 estaban en el poder en nuestro país eran admiradores de los modelos totalitarios europeos. Para 1945, cuando la guerra finalizaba, Perón, un militar de trayectoria que había estudiado y se había formado en la Italia fascista, permitió la llegada y el refugio de estos criminales de guerra nazis a nuestro país, digamos. Eso en cuanto a lo político, a lo militar, el sector político de esos momentos en Argentina eran admiradores de lo que estaba pasando en esos modelos totalitarios, verticalistas, autoritarios europeos, ¿no? Y por último, a nivel social, que también es importante porque en nuestro país, y particularmente en Buenos Aires, se asentaba la mayor organización nacional socialista de Sudamérica. Y tan importante era que en el año 1938 llegó a ser un acto realmente multitudinario en el Luna Park, uno de los célebres estadios para espectáculos boxísticos en nuestro país, espectáculos de todo tipo. Hoy en día se hacen musicales, qué sé yo qué, obras de teatro, etcétera, etcétera. Bueno, en el Luna Park llegó a hacerse, a producirse el acto nazi más grande del mundo fuera de Alemania, ¿sí? Fíjense qué fuerte, ¿no? Había como un gusto bastante particular acerca de lo que estaba pasando en Alemania, y bueno, nosotros aquí lo replicábamos. A ver, entonces, recapitulemos. Teníamos relaciones económicas, empresas nazis se habían radicado en Argentina, se fugaba el oro y el dinero alemán vía Argentina, casi el 15% dijimos recién. A nivel político y militar había cierta simpatía con el régimen nazi y los modelos fascistas europeos. A nivel social había simpatía, el acto más grande fuera de Alemania. El acto nazi más grande realizado fuera de Alemania se hizo en 1938 en nuestro país. Entonces, cuando los nazis se vieron acorralados, tenían que huir, digamos, por estas ratlines, imagínense, escapando mientras el barco se hundía, digo, dijeron, a ver, ¿en qué lugar del mundo todavía nos quieren? Argentina se erigía ahí como una especie de faro, digamos, ¿no? Y entonces, producto de todas estas causas, nuestro país, Argentina, se va a convertir en uno de los mayores refugios de nazis del mundo. Mengele llegó a nuestro país para posteriormente trasladarse a Brasil. Adolf Eichmann llegó al país y fue capturado aquí recién en 1960 de manera secreta por fuerzas del Mossad, sin que nuestro país se enterara que el tipo estaba viviendo aquí, al menos el gobierno de esos momentos, que era el gobierno del radical Arturo Frondizi. Sobre él publiqué contenido recientemente en Instagram, así que pueden visitar ahí, nos encuentran como historia en podcast, todo lo relacionado a la captura de Adolf Eichmann. Otro de los nazis que llegó al país en esos momentos fue uno de los manos derechas de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. ¿Quién era este tipo? Se llamaba Wilfred von Oven, que llegó al país en 1951 y vivió acá, ¿saben hasta cuándo? Hasta el año 2008, sin que nadie lo buscara, sin que nadie se enterara de su presencia en Argentina. Recién antes de morir, el tipo confesó que era nazi, exaltó las figuras de Hitler, de Goebbels e incluso se animó a negar el holocausto. Estamos hablando de Wilfred von Oven. Aquí en mi provincia, en la provincia de Córdoba, también hay muchos mitos sobre las llegadas de alemanes, sobre todo en la zona de las serranías cordobesas. Va a existir un mito bastante particular en otra zona que no está vinculada a las serranías, sino a la zona de la laguna Mar Chiquita, uno de los espejos de agua más grande, es el más grande de toda Argentina, agua súper recontrasalada, ahí su nombre, Mar de Anzenusa o Mar Chiquita, en un hotel que se llamó Hotel Viena, que aparentemente habría sido uno de los puntos en donde se refugiaron algunos criminales de guerra nazi. Se llegó a decir en algún momento que estaba Hitler, pero no hay mucha documentación al respecto, así que hay como un halo de misterio ahí en la laguna Mar Chiquita y en el Hotel Viena. Pero en la zona de las serranías cordobesas sí hay muchas fuentes y mucho respaldo y también muchos mitos, ¿no? Digamos esto también hay que decirlo. ¿Qué pasa en las serranías cordobesas? El contexto, la fisonomía ambiental de las serranías cordobesas les daba un contexto natural similar a algunos rincones de Alemania, de Austria, digamos, ¿no? Era como un contexto bastante conocido para los alemanes. De hecho, tenemos colonias de inmigrantes alemanes muy importantes en las serranías cordobesas, puntos turísticos realmente hermosos y que recomiendo que visiten, ¿no? Y bueno, se dicen que muchos de esos puntos fueron elegidos para ser refugios de nazis. Y como si fuera poco, el hundimiento del Graf Spie en la batalla, un barco de guerra, digamos, ¿no? Alemán, en la batalla del Río de la Plata, la primera batalla naval en la Segunda Guerra Mundial, produjo el hundimiento de este barco de guerra alemán llamado Graf Spie. Bueno, eso va a hacer que sus náufragos, los sobrevivientes del Graf Spie, encontraran refugio en Argentina y se instalaran en una localidad cordobesa llamada La Falda, en donde existía, bueno, debo decir que aún existe, un hotel, aunque ya solo como museo, un hotel llamado Hotel Edén, cuyos dueños llegaron a ser Walter e Ida Eichhorn. Walter e Ida Eichhorn, este matrimonio, intercambiaban cartas, nada más y nada menos que con Hitler, y le ofrecían y le ponían a su disposición todo lo necesario para que el Führer pudiera refugiarse en su hotel, acá en la localidad cordobesa de La Falda. Hay relatos entre lo mítico y lo legendario que aseguraban haber visto al propio Hitler en la localidad cordobesa de La Falda, particularmente en el hotel de los Eichhorn. Hay cartas muy famosas en donde, bueno, Hitler le agradece toda la colaboración que los Eichhorn hacían hacia el Tercer Reich y hacia su régimen, ¿no? Salgamos de Córdoba, si quieren decir, bueno, este cordobés habla solamente de Córdoba. Bueno, salgamos de Córdoba, hablemos de la Patagonia. En la Patagonia sucede algo similar a un lugar en donde supuestamente han llegado altos jerarcas nazis y se sospecha incluso de la llegada del propio Hitler, cuya muerte, ya sabemos, está rodeada de misterio, ¿no? Es recomendado, es recomendado un libro y lo he recomendado yo también acá cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial y sobre el final de los días de Hitler, supuestamente. Un libro que se llama ¿Murió Hitler en el Búnker? Es un título en forma de pregunta de Erich Frattini. Realmente estupendo, ¿no? Lo vuelvo a recomendar, contácteme si lo necesitas porque es increíble y analiza como vía muy fuerte la vía argentina de escape de Hitler, ¿no? O sea que un libro como para tratar. Bueno, una de esas teorías que expresa que los nazis y que el propio Hitler pudieron huir a nuestro país llegaron aquí, llegaron a la Patagonia argentina, expresa que un submarino alemán habría llegado a las costas de la Patagonia con altos jerarcas nazis. Resulta que la teoría en torno a los submarinos alemanes en la Patagonia tiene un gran fundamento porque dos de ellos, dos de esos submarinos alemanes, se rindieron, terminaba la guerra, en el puerto de Mar del Plata, acá en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entre julio y agosto de 1945. Entonces, submarinos de guerra que tenían la capacidad de cruzar todo el océano Atlántico sin necesidad de emerger, sin ser vistos, digamos, ¿no? No hace mucho tiempo se descubrió que un submarino, el U-3523, que no se encontraba desde finales de la década del 40, fue hallado hundido en el estrecho de Escajerrac, al sur de la península escandinava. No sé si lo estoy pronunciando bien al nombre del estrecho, googleenlo, se escribe S-K-A-G-E-R-R-A-K. Si alguien me está escuchando desde la península escandinava, escríbame, no, lo pronunciaste pésimo, lo pronunciaste bien, a lo mejor le pegué, no lo sé. Bueno, ese submarino no se encontraba de finales de la Guerra Mundial y todos decían, bueno, muy probablemente en ese submarino haya escapado Hitler. La cuestión es que, bueno, medio como que se desarticuló esa teoría, cuando fue encontrado en la península escandinava. La cuestión es que hay pruebas concretas de que la inteligencia norteamericana estaba rastreando a Hitler en la Argentina. Hay una comunicación secreta de la Embajada Norteamericana en Buenos Aires informando a Washington la llegada de submarinos alemanes a las costas de nuestro país, la llegada de un submarino U-530, asegurando que supuestamente el 28 de junio de 1945, ese submarino había emergido en Puerto San Julián, una localidad en la provincia de Santa Cruz, una ciudad costera, digamos, de la Patagonia Argentina, y que de ese barco descendieron dos personas sin identificar. Uno sería un alto oficial y la otra sería una muy importante persona. Ese lo dice el comunicado oficial, ¿no? Estoy leyendo palabras textuales de ese comunicado. Y se pensó en esos momentos que uno de las personas podía ser Hitler y el otro, su cuñado, Hermann Fechelen, quien supuestamente había sido ejecutado por orden del propio Führer el 29 de abril del 45, ¿no? Fíjense todos los supuestos que hay en torno a esto. La cuestión es que en Estados Unidos sospechaban mucho de Perón primero, antes que nada, y que mediante su patrocinio Hitler había podido esconderse en la Argentina. El 3 de octubre del 55, acá hay un dato muy importante que logré rescatar de ahí de los tantos libros que he ido leyendo, 3 de octubre del 55 un ex soldado de las SS llamado Philip Citroën dijo que Hitler había estado escondido en Argentina y que desde ahí había viajado a Colombia. Incluso hay una foto del presunto Hitler tomado en 1954 en la ciudad colombiana de Tunja. Es muy fuerte la foto, búsquenla porque el parecido al menos es increíble. Pero hay un dato todavía más increíble relacionado al rendimiento de los dos submarinos en el puerto de Mar del Plata que les comentaba recién. Tanto Otto Wehrmacht, comandante del submarino U-530, como Heinz Schaffer, comandante del submarino U-977, que fueron los que se retiraron en Mar del Plata, fueron bastante contradictorios en sus declaraciones a la hora de rendirse. El primero, Otto Wehrmacht, rompió la bitácora de la nave, por ejemplo. La bitácora es el libro en donde se va sentando cada uno de los movimientos de los tripulantes, todo. Lo rompió. Se perdió, dijo el tipo no lo tengo, no sé qué. La cuestión es que no estaba, no se pudo saber nunca el recorrido y quiénes tripulaban ese submarino. Sospechoso, muy dudoso. El segundo, este Heinz Schaffer, comandante del U-977, el segundo submarino que se rindió en Mar del Plata, le va a entregar su bitácora a los oficiales que lo apresaron, pero faltaban, entre el recuento entre bitácora y tripulación, faltaban 16 tripulantes y tres botes. El tipo, escuchen, escuchen esto porque es increíble. El tipo dijo que la noche del 10 de mayo de 1945, entre las 2 y media y las 3 y media de la mañana, tres marineros y 13 suboficiales tomaron tres de las balsas más grandes y decidieron bajarse del submarino en la isla Holzenoy, cerca de Vergen, en Noruega. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nunca se pudo comprobar si lo que decía era cierto o no. O sea, al tipo se le escaparon 16 tripulantes del submarino y dijo, bueno, si quisieron bajar, se bajaron. ¡Raro! Dijera Darío Balassi, un conductor argentino, ¿no? ¡Raro! ¡Raro! Y para terminar con todo este misterio, en el año 2022 se encontró en las costas de Quequén, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina, un submarino alemán hundido de manera adrede a 4 kilómetros de la costa y que mantiene firme el halo de misterio sobre la huida de nazis a nuestro país. ¿Sí? Un submarino que fue hundido de manera adrede, o sea, decidieron hundirlo a 4 kilómetros de la costa aquí en Argentina. Se encontró en el año 2002, en 2022, perdón. O sea, volvemos a tener el halo de misterio en torno a la huida de alemanes a bordo de submarinos hacia nuestro país y, en ese caso, particularmente hacia la Patagonia Argentina, digamos, ¿no? Ahora, tampoco todo fue tan pasivo hacia los nazis que llegaron al país. Hubo mucha resistencia. Existieron cazadores de nazis, como el caso del propio Simon Bicent, que ya hemos nombrado varias veces, ¿no? Y, posteriormente, el centro que lleva su nombre y que proporcionó y desclasificó miles de documentos relacionados a la huida de nazis hacia nuestro país. Obviamente, las fuentes son escasas, lo que ha llegado hasta nuestros días es bastante poco, bastante toqueteado, bastante manipulado, pero sobre lo que existe se puede elaborar una conclusión contundente. Y, parafraseando al propio Simon Bicent, podemos decir que Argentina fue el cabo de última esperanza para los criminales de guerra nazis que huían como ratas por estas rutas de las ratas, por estas ratlines que hemos desarrollado en el episodio de hoy. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de exilio de nazis en Argentina. Un episodio que me ha costado muchísimo tiempo y lectura armar, poder articular, poder llevarlo a un episodio ameno, guionarlo, producirlo. Así que, si ha sido de su agrado, háganmelo saber a través de los comentarios. Aquí, si me escuchan desde Spotify, tienen la posibilidad de comentar qué les pareció este episodio. Si el episodio tiene una preguntita, respóndanla. Eso ayuda a que el episodio se posicione y mucha gente, al igual que ustedes, lo pueda escuchar, pueda llegar a este encuentro. Los invito a colaborar con el canal económicamente a través de Cafecito.app, si me escuchan desde Argentina, o a través de PayPal, si me escuchan desde cualquier otra parte del mundo. Llegamos a más de 80 países. Estamos posicionados en los principales rankings de podcasts educativos e históricos en toda Latinoamérica, en España. Bueno, en fin, gracias por estar ahí del otro lado. Es para mí un placer que después de 135 episodios sigan enganchados con Historia. Y particularmente con Historia en Podcast. Les dejo la invitación, entonces, háganme llegar sus temas a través de historienpodcast.com.ar. Esa es nuestra página web. Ahí van a encontrar todo. Pueden comprar nuestros libros, hacerlos donativos por Cafecito, por PayPal. Llegar a nuestro Instagram, que es Historia en Podcast también. Hacer pedidos de sus temas, todo. Síganos en redes, síganos en Historia en Podcast en Instagram, porque ahí van a encontrar info muy importante. De hecho, este episodio decidí hacerlo por los pedidos que llegaron a través de una publicación que hice ahí en nuestro Instagram. Queridos amigos, hasta aquí el encuentro del día de hoy. Hasta un próximo episodio, cuando la historia nos vuelva a encontrar. Chau, muchas gracias.